Hola, bienvenido a cocina terapéutica. Hoy quiero compartir contigo algunos tips que te ayudarán a fortalecer tu sistema inmunológico. ¿Qué cosas has estado haciendo todo este tiempo que debes dejar de hacer para entonces ayudar a tu sistema inmune? Hoy en día necesitamos un sistema inmunológico que sea en óptimas condiciones, sobre todo por lo que está viviendo el mundo con esta pandemia. Y nuestra primera defensa es nuestro estilo de vida. Antes de hablar de alimentos que debemos de consumir en nuestra dieta, yo quiero hablarte de tres alimentos por lo menos que necesitas evitar en tu dieta. Y sí, vamos a hablar acerca de los tres blancos. Rápidamente te lo voy a resumir. ¿Por qué no debemos de consumir este tipo de alimentos? Y sobre todo porque permiten en nuestro cuerpo que haya inflamación. Y lo que nosotros necesitamos hoy en día es una dieta antiinflamatoria. Es por eso que debemos evitar la leche, el azúcar y las harinas refinadas. Esos son realmente alimentos inflamatorios que perjudican nuestro sistema digestivo. Y hoy la salud del intestino es esencial. Cuando hablamos de azúcar, estamos hablando de endulcorantes, estamos hablando de jugos de frutas procesados que tienen mucho más azúcar hoy que los mismos refrescos, los dulces. Y necesitamos evitar ese tipo de alimentos. Otro alimento que debemos de evitar son las harinas refinadas. Puedes sustituirlas por harinas integrales o también por harinas libres de gluten. Cuando consumimos azúcar y harinas refinadas, se produce un aumento arrepentido de glucosa o glucema en la sangre. Este pico estimula la secreción brusca y notable de la insulina, favoreciendo el sobrepeso y desarrollo de inflamación y múltiples enfermedades, desde un simple resfriado hasta algo tan grave como el cáncer. El más conocido de los inconvenientes de la leche es el de la intolerancia a la lactosa, que es el azúcar de la leche, pero también son perjudiciales otras sustancias que de manera natural están presentes en los productos lácteos. Los derivados de los lácteos también pueden originar muchos problemas, molestias gastrointestinales, alergias, problemas cutáneos, respiratorios, alteraciones del sistema inmune, diabetes, fatiga crónica, fibromialgia, cáncer, entre otros. Así que por lo menos, si tú eres fiel en estas tres o cuatro cositas que he mencionado, pues vas a poder mejorar y vas a poder ayudar a tu sistema inmunológico.